Hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruy y esto es Carlos, esto es para todos ustedes y aquí podéis ver en pantalla una Renault Kaku, ¿vale? A este coche realmente no le pasa lo que os voy a explicar en el vídeo pero es algo muy importante que quiero que sepáis y que lo podéis utilizar este vídeo para otros vídeos que lleven este sistema de frenos, ¿vale? Me voy a centrar en los frenos y os voy a explicar un problema que le puede pasar a vuestro vehículo Si tenéis un sistema de frenos como el de este coche, que se le quita solamente el tornillo de abajo y la pinza cede hacia arriba para poder quitar las pastillas, meterle las nuevas y volver a montar el freno con un solo tornillo, ¿vale? Si tenéis este tipo de coches, posiblemente se os ha gastado más la pastilla interior que la exterior, ¿vale? De las dos pastillas que lleva cada disco, se gasta más la interior que la exterior Esto suele ocurrir porque este tipo de coches, en vez de llevar dos tornillos llevan solamente uno en la parte de abajo y el perno que va arriba, que es un desplazador que hace que la pinza se meta más hacia dentro y más hacia afuera Según le hace falta por el desgaste que tengan las pastillas pues ese perno va cogiendo óxido, va cogiendo suciedad, pierde la grasa interior, ¿vale? Y hace que, digamos, la pinza se malcorne, ¿vale? Al malcornarse no retrocede como debe de retroceder y la pinza se queda oprimida, ¿vale? Por la parte interior y va siempre rozando la pastilla interior y la exterior no va rozando conforme vamos circulando con el coche habitualmente Esto produce un desgaste, como os digo, de la pastilla interior mucho más que la exterior y ese desgaste de la pastilla interior, necesitamos cambiar la pastilla cuando esto ocurra porque hemos gastado mucho más la pastilla interior que la exterior y la interior puede rozar con el disco, ¿vale? Y dañarnos el disco de freno Os voy a enseñar cómo podemos solucionar ese problema Es algo muy sencillo, no tenemos que gastar nada de dinero para realizar esta reparación, ¿vale? Simplemente tenemos que lijar un poquito lo que es el perno, limpiarlo, exhalo un poquito de grasa y volver a montar todo para que todo transcurra como antes de que nos pasara este problema, ¿vale? Sin más dilación, empezamos el vídeo Aquí podéis ver la pinza de freno que lleva este coche y como os digo, lleva aquí un tornillo y aquí no lleva tornillo, ¿vale? Para cambiar la pastilla de este coche teníamos que quitar este tornillo echar la pinza hacia arriba, ¿vale? Y cambiar las pastillas Una vez que cambiemos las pastillas, le ponemos otra vez, echamos la pinza para abajo, lógicamente le ponemos otra vez el tornillito y las pastillas se quedarían cambiadas Es algo muy sencillo de hacer pero lo que os quiero comentar es que podemos tener un desgaste de la pastilla interior, ¿vale? Mucho mayor que el de la pastilla que va por la parte de fuera de la rueda, pegada a la rueda, ¿vale? Eso lo vamos a solucionar muy fácilmente Vamos a empezar desmontando la pinza y manos a la obra Utilizamos una 13 para quitarla el tornillo de abajo de la pinza Sería este de aquí, el tornillito, ¿vale? Ahí lo podéis ver en pantalla Un suscriptor me ha pedido que enseñara este destornillador, ¿vale? Es el destornillador grande que utilicé el otro día para otra reparación, no me acuerdo cuál fue Porque quería saber la marca del destornillador, ¿vale? La marca es esta, Magnusson No es un destornillador de muy buena calidad Pero la verdad es que aparentemente se ve un destornillador fuerte Un destornillador fuerte porque tiene este eje hexagonal, ¿vale? También lo podemos utilizar como una llave que tenemos que hacer palanca con algo y demás ¿Vale? Quería enseñaroslo para que supierais para los suscriptores que han pedido la marca de este destornillador ¿Vale? Que es un Magnusson ¿Vale? Os digo que no es muy fuerte porque ahí ya está mellado la punta como podéis ver, ¿vale? Pero yo solamente lo voy a utilizar para abrir un poco lo que son las pastillas de freno ¿Vale? Voy a abrir un poquito esto de aquí Ya está abierta lo que es la pinza para poder levantarlo Voy a retirar un poquito la cámara ¿Vale? Para que veáis el proceso que estoy haciendo completo Y esto simplemente lo echamos hacia arriba, ¿vale? Se abre así de esa forma, se cambian las pastillas Y listo Este coso no tiene ese problema, ¿vale? Las pastillas están igual gastadas Pero quiero explicaroslo Y qué mejor que explicaroslo que en este coso Porque lleva el sistema de frenos que necesito Que entendáis que le pasa este problema, ¿vale? Esto lleva aquí un perno como veis Este es otro perno, ¿vale? El desplazador Podríamos desmontar los dos y engrasarlo, ¿vale? Pero el problema principal está en el perno de arriba, ¿vale? Esto lo sacamos hacia afuera Lleva ahí, como os digo, un eje, ¿vale? Sería este el eje que tenemos que reparar ¿Vale? Sería ese de ahí Y esto que pasa Que está seco La grasa está seca ¿Vale? Está un poco hasta pegajoso Vamos a limpiar este perno Y después de limpiarlo Le pegamos un lijadito Le echamos un poquito de grasa Y lo volvemos a meter De esta forma evitamos que las pastillas Se nos gasten desigualmente, ¿vale? La de dentro que la de fuera Y conseguimos que el perno vaya Conforme le va haciendo falta más afuera O más hacia adentro, ¿vale? Que vaya perfectamente con total movilidad Limpiamos muy bien el perno ¿Vale? Le pasamos una pequeña lija Volvemos a limpiar con papel Para eliminar las impurezas metálicas Procedentes del lijado que le hemos dado Ya dejamos hecho bastante fino Ahora cogemos un poco de grasa ¿Vale? Y con este Pues también podemos hacer lo mismo Este es el de abajo, ¿vale? Esto está perfectamente Lo vamos Lo vamos simplemente a limpiar con el papelito ¿Vale? Está bastante fino Está muy bien Le echamos un poquitín de grasa ¿Vale? El resto lo podemos meter En el hueco donde va el perno Y una vez engrasados los dos pernos ¿Vale? Tanto este como este Incluso el orificio Volvemos a meter La pinza en su sitio Y ahora veis como he hecho Perfectamente Antes he quedado más cogido Pero ahora mirad como rebota ¿Vale? No estoy haciendo nada Simplemente un movimiento Oscilatorio Para que Veamos como Corre el perno Por su orificio Y ahora sí Metemos para adentro Colocamos en su sitio Colocamos el tornillo Cuidado que el perno de abajo Tiene posición ¿Vale? Apretamos el tornillo de 13 De la pinza Y con esto Quedaría reparado El problema De que nos gasta más Una pastilla Que la otra ¿Vale? Como veis esto se mueve perfectamente Hacia adelante y hacia atrás ¿Vale? La pinza Y el problema que teníamos Era que cuando El líquido aprieta La pinza se viene Hacia adelante ¿Vale? Pero como este perno Se queda engarrotado La pinza no Retrocede para detrás ¿Vale? Le faltaba grasa Le faltaba engracia Lo que es la pieza Para que hiciera Este movimiento ¿Vale? Que es el recorrido normal Que tiene que tener Y de esa forma Como os digo Solucionamos el problema De desgaches De la pinza interior Con respecto a la exterior De un mismo lado ¿Vale? Pues nada Era algo muy sencillo Que os quiero Que os quería explicar Que sepáis por qué Que por qué puede pasar Que se gaste más una pinza Que la otra ¿Vale? Porque no es algo Común Pero lo he visto En muchísimos coches Y es algo que os puede Facilitar El no comprar tantas pastillas ¿Vale? Por el desgache irregular Que tengan las pastillas De un mismo lado ¿Vale? De la interior Con respecto a la exterior Bueno Pues nada más Espero que os haya gustado Por favor Si les gustó Máñita arriba Compartan en sus redes sociales Para mí es importante Que lo hagan Suscríbanse a mi canal Si aún no lo han hecho ¿Vale? De esa forma me ayuda muchísimo Y nada más Solamente queda Despedirme Soy Juan Diego Ruiz Esto es Carlos Esto es para todos ustedes Y un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.